Algo que le ha costado muchísimo trabajo, la imagen terrible de la jornada. Lo que pasa con Edgar Andrade, fractura de peroné y ruptura de ligamentos en el tobillo. Empezando el partido, esto fue clave, el cuerpo médico de Cruzul le trata de llevar otra vez el tobillo a su lugar. Y después el partido seguía con tecos buscando y con Cruz Azul.